Hola, estamos aquí otra vez reunidos en esta segunda cápsula de una serie de capsulitas que estamos haciendo como que muy concretas y concretas para ciertas partes del cuerpo y estoy trabajando con este material que para mí es uno de mis preferidos, es la cobija. A veces los alumnos míos ven cobija y les da un poquito de flojera la cobija, pero no sabes, o sea, a nivel terapéutico es un material muy bueno. Acuérdate, es una cobija individual, lo que quiero no es mucho volumen, pero tampoco quiero que prácticamente parezca un papelito sobre el tapete. Vas a hacer un churrito, un churrito con tu cobija. Fíjate bien, queda como un taquito. El taquito me lo vas a poner en medio de tu tapete y ahí va a quedar. Concretamente viene a sostener toda la columna vertebral. Te voy a dar la espalda por cuestión de didáctica. Los glúteos descienden sobre el tapete y yo entro a la cobija y mis hombros caen. Si puedo, hago una almohadita para sostener mis cervicales. Si me es cómodo, me quedo así. Si no lo es, quito la almohadita y me quedo. Por cuestiones didácticas lo voy a dejar así. Todo el pecho está abierto. Ya aquí hay una extensión de los músculos del pectoral y los brazos están caídos. Cierra tus ojitos y deja sentir cómo tus músculos están descansando sobre la cobija y la columna está también haciendo lo suyo. Manitas lateralizadas sobre la cadera, digo perdón, acostado a la cadera y ahí asciende un poquito tus glúteos. Enseguida vas a sentir cómo estás comprimiendo las lumbares y las torácicas elevando glúteos despacito. Eso. Y ahí empiezas a moverte sobre tu cobija a un lado, al otro. Inhala a un lado, exhala al otro. Empiezas a mover tu cuerpo como si fuera una serpiente para que todos los músculos que están laterales a la columna sientan el apoyo y se puedan relajar. Y en una segunda etapa te quedas descendiendo glúteos, otra vez se abren los pectorales y te quedas ahí. Inhala, exhala. Llevas los talones y los acercas a los glúteos. Te quedas con los dedos en punta y ahí eleva glúteos completamente. Se van a ir todas las torácicas y parte de las cervicales a la cobija. Pones tus manitas abiertas. Los glúteos están contraídos y la espalda alta está presionando la cobija. Despacito bajas vértebra por vértebra, vas descendiendo, vas descendiendo, vas descendiendo y dejas que el cuerpo se caiga hacia la derecha. El pectoral viendo enfrente, el dorso girando a la derecha. Eso. Regreso en medio y dejo que mis piernas desciendan sobre la izquierda, mi pectoral queda enfrente. Y regreso en medio. Y vuelvo a serpentear toda mi espalda sobre la cobija. Eso. Descubriéndote todas las estructuras que hay alrededor de ella y que a veces molestan tanto. Inhalas y exhalas. Giro al otro lado. Voy a quitar mi cobija y me voy a aprovechar para manejar mis cervicales. Fíjate bien, el churrito lo voy a poner en el cuello y voy a poner mi churrito en herradura. Ahí el cuello no carga nada. Los que me auxilian son los brazos y lanzo mi cabecita hacia adelante. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhala profundo y regresas. Deja la cobijita abierta y coloca tus brazos encima de la cobija. Conectas las plantas de los pies y las pones sobre el tapete y te quedas en esa posición de descanso por unos tres minutos. Creo que también con esta va a ser muy, pero muy relajante después de un día de trabajo duro o si tienes o padeces de problemas en tu columna vertebral. Siempre es muy bueno. Siempre y de veras créelo. El trabajo terapéutico, el ejercicio terapéutico puede venir a cambiarte tu historia. A quitar un montón de medicamentos que tomas para el dolor, para tomar las riendas de tu vida e ir quitando esos silenciadores que insistimos ponerle al cuerpo. Por hoy es todo. Espero programar toda una cápsula para el área de cuello y la próxima es una pelotita que vamos a ocupar para un masaje en la cara. Que tengas lindo día.